Tandas y Tundas que se estrena a partir de este lunes en el Teatro Elénico. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias, Marco. Buenos días a todos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es Tandas y Tundas? Tandas y Tundas es una obra de teatro que tiene el formato de la revista mexicana. La revista mexicana es un género chico propio de nuestro país que surgió a partir de la zarzuela en las carpas y en los teatros de México y nosotros estamos tratando el tema del final del porfirismo y cómo fue la transformación de los espectáculos en los escenarios mexicanos hasta principios de la Revolución. Entonces estamos abarcando un periodo más o menos de 1885 a 1910 que esperamos que todo el mundo disfrute porque no solamente es un recuento musical sino también histórico y también de rescate de esta tradición que ahorita ya está perdida, ya no se hace teatro revista. ¿Cómo se vivía en ese tiempo y cuál era la idiosincrasia de ese tiempo? ¿Qué estábamos viviendo a nivel político, social y económico? Pues lo retratan, me imagino. Claro que sí, mira, bueno, nosotros empezamos a hablar de los últimos años de la dictadura de Porfirio Díaz, que fueron años muy progresistas para el país, se trajeron muchas cosas nuevas como la luz eléctrica, el teléfono, que incluso hay un dato muy interesante, hay una grabación de Porfirio Díaz donde se dirige a Tomás Alva Edison, que fue el inventor del fonógrafo también. Entonces, era una época con mucho progreso para nuestro país pero que también estaba enmarcada por la sangre, porque era una dictadura. También había represiones, también había masacres, como tenemos el ejemplo de la masacre del río Frío, de Cananea. Entonces, es un periodo muy difícil porque el país se encuentra en una transición en que está terminando la dictadura de Porfirio, es un pueblo que está reclamando su identidad. Es un pueblo que ya quiere dejar a un lado las influencias francesas y españolas y ya está dando como un grito de identidad propia. Y es entonces donde vienen los corridos mexicanos, y donde comienzan otro tipo de estilos musicales, y que además tienen que ver con la revolución, con el grito del mexicano decir ya basta y decir me levanto y decir quiero un cambio para el país. Entonces, creo que no es muy diferente a la situación a la que vivimos actual. Solo cambian los nombres, cambian las situaciones, pero políticamente se trata un poco de esto, de hacer también un espejo con lo que está pasando actualmente y que la gente se dé cuenta de que necesitamos esa conciencia de no olvidar nuestra historia. Ahora, de esas tandas te provocan las tundas. ¿Qué pasa? ¿Dónde se presentan esas tandas y por qué llegan las tundas? Pues las tandas en el teatro y las tundas en la calle y en todos lados. Tandas porque era una manera de presentar los espectáculos.